Para las personas las viviendas son mucho más que cuatro paredes, son los hogares sobre los que las personas construyen sus vidas. Una casa muchas veces es la posibilidad de independizarte, con pareja o sin pareja, la posibilidad de criar o no a tus hijos, la posibilidad de tener hijos o no. En la Comunidad de Madrid vivimos una auténtica emergencia habitacional y hay que llamarlo así, es una auténtica emergencia habitacional porque la mayoría de madrileños y de madrileñas tienen que destinar el 60% de sus ingresos familiares en el pago del alquiler. Frente a esa propuesta de la desesperanza, Pablo Iglesias dio un paso adelante y nos dio algo que yo creo que es muy importante para todos y para todas, que es qué significa la militancia política y significa estar allí donde más necesario se es en los momentos más difíciles. Y hoy nadie duda dónde se encuentra el adversario fundamental para los sectores populares del conjunto del Estado. Y se encuentra en el gobierno de la Comunidad de Madrid con sus políticas para salvar multimillonarios y para volver a inflar una burbuja inmobiliaria imposible de ser soportada por los sectores populares. Hablar de vivienda en la Comunidad Valenciana hace unos años sería hablar de corrupción, hablar de especulación urbanística, hablar de negociantes de los amigos. Hoy en día hablar de vivienda en la Comunidad Valenciana es hablar de dignidad y hablar de que sí se puede. Cuando en Madrid nos suben los alquileres un 60%, como ha ocurrido en los últimos cinco años, que no nos engañen compañeros y compañeras. No es el mercado, son las políticas especulativas de los fondos buitre al servicio de los gobiernos. Una de las cosas más importantes que hacer es corresponsabilizar lo que se había dicho durante tanto tiempo desde los movimientos sociales, quienes han liderado esta batalla por el derecho a la vivienda en nuestro país, pues es corresponsabilizar al mercado privado. Porque estamos hablando de un bien de primera necesidad. Hay una razón clarísima y que a mí no ha sabido rebatirme nadie todavía, que es lo que dice el artículo de la Constitución Española número 47. Os lo voy a leer. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Cuando leía este artículo de la Constitución en el Congreso de los Diputados, la bancada de la derecha abucheaba. Es como, oiga, que no es el manifiesto comunista lo que les estoy leyendo, les estoy leyendo la Constitución Española. Rojo, bolivariano. Pero oiga, usted, ¿qué es la Constitución Española? Pues algún rojo habría escribiéndola si hay un artículo como ese. Con que una mayoría social que existe en la Comunidad de Madrid se levante por la mañana, el día 4 de mayo, y vaya a depositar su voto para que no vuelva a ocurrir que en barrios como Salamán, que hay un porcentaje de participación mucho más alto que en los barrios y ciudades trabajadoras de la Comunidad de Madrid, entonces a lo mejor puede haber una política de vivienda, una política sanitaria, una política educativa, una política fiscal que represente los intereses de esa mayoría que no hace ruido, que no insulta, que no da golpes con palos de golf, pero que es la mayoría de la Comunidad de Madrid.